Pedro Saona es procesado por delincuencia organizada en el caso Las Torres y por cohecho en el caso Chinacamp C. Este jueves fue extraditado de República Dominicana al lugar donde fue arrestado en mayo de este mismo año. La noticia la dio a conocer la Fiscalía mediante varios mensajes en su cuenta de Twitter. Pedro S., procesado por la Fiscalía en los casos Las Torres y Chinacamp, arribó a Quito. La Policía Nacional lo trasladará a cumplir con el examen médico legal y el registro, y luego al CDP del Inca, debido a la orden de prisión preventiva que pesa en su contra. En efecto, de acuerdo al registro del primer filtro en la cárcel del Inca, Pedro Saona ingresó a las 3 y 45 de la mañana de este viernes y cerca del mediodía llegó personal de la Policía Judicial y Fiscalía para notificar a Saona que formaba parte del programa de víctimas y testigos. ¿Y el señor Pedro Saona está bajo ese régimen? ¿Cuál? El señor Pedro Saona. Sí. ¿Y qué es lo que va a hacer ese rato? Solo notificarle que está dentro del sistema nada más. A Pedro Saona no se le había podido juzgar, ya que permanecía prófugo. Pero las investigaciones de la Fiscalía identifican a Saona como tío político de Esteban Selly, quien le habría solicitado en febrero de 2019 que constituya la empresa LegalCont y que aperture una cuenta bancaria en Estados Unidos. Esta empresa firmó un contrato con China Cam C para que le brinde asesoría y disminuya el pago de una glosa en la Contraloría de Ecuador por más de 22 millones de dólares. Según la Fiscalía, en abril de 2019, Contraloría desvaneció la glosa y China Cam C pagó 1.3 millones de dólares, alegan con a través de la cuenta bancaria en Estados Unidos. Gustavo Merino, TC Televisión.